¡Suscríbete! Fantasma, fantasma Bandido desaparecido Me dicen fantasma, fantasma Te entro de frente y te meto los tiros Fantasma, fantasma Siempre que me ves te da asma Fantasma, fantasma Me dicen fantasma Fantasma, fantasma Bandido desaparecido Me dicen fantasma, fantasma Te entro de frente y te meto los tiros Fantasma, fantasma Siempre que me ves te da asma Fantasma, fantasma Me dicen fantasma, fantasma Yo tengo todo bien cuadrado, me dicen fantasma Te metemos con una pluma o con una lanza Dinero, ganancia, coca en la balanza Fantasma, fantasma, la calle me llama con muerte en su danza La Glo22 cortesía de la casa, pero de la casa Aquí se murieron los cazafantasmas Yo soy un fantasma, soy una amenaza Siempre ando volado y no soy de la NASA Pasa que pasa, el tiempo no pasa Tenemos la grasa la que te traspasa Nací para mover las masas Fumando melaza, fumando melaza Poder y mentaza, sin tantas fracasas Contando las balas, dentro de la plaza Adentro de la plaza Tomando el sol en mi terraza Fantasma, fantasma, en el mapa tu casa se traza El poder nunca se nos acaba, tu mujer está tirando baba No soy del Madrid ni me llamo David pero ella me alapa Sabe que le gusto, grande del culo, grande del busto A tu gato lo tengo a disgusto Le metemos como es, tenemos conexiones con los jefes Pasamos de dólares a lingotes Versace ni piel cuando veas la medusa lo vas a entender El número 30 y no es de Lionel Rima tras rima rajando el papel Fucking trapero en esto yo soy cruel Con una cubana nombré de Fidel Matando a mi liga, mi estilo soy fiel Estoy bien cabrón yo lo sé Fantasma, fantasma Preguntan por mi, todos dicen no sé Fuck Escribiendo creo que me pasé De coca en grato un pase Super Saiyajin cambié de fase Me escapé por un túnel y no soy el chapo Las pacas empaco y tampoco soy capo Soy artista sencillo y humilde con pinta de Pablo Pablo, hermano del diablo, Cerbero, perro del pantano La pinza en la cintura si el baile se pone bacano Dios bendice a los míos cuidándose todo lo malo Con un floca petrano, un fantasma que piensan que soy un marciano Pero soy un fantasma sobrenatural, cuidado que andamos con los malos No me detire de la mala, que ando con los míos en el impala, pala Si se desacase, jala, que se me hace si es para su cara, cara No me detire de la mala, que ando con los míos en el impala, pala Si se desacase, jala, que se me hace si es para su cara, cara Fantasma, fantasma, bandido desaparecido me dicen fantasma Fantasma, te entro de frente y te meto a los tiros Fantasma, fantasma, siempre que me ves te da asma Fantasma, fantasma, me dicen fantasma Fantasma, fantasma, bandido desaparecido me dicen fantasma Fantasma, fantasma, te entro de frente y te meto a los tiros Fantasma, fantasma, siempre que me ves te da asma Fantasma, fantasma, me dicen fantasma Fantasma